Pues es la culminación de lo que es la Expo Ganadera, tenemos algunas fotografías ahí de pues el concurso de la vaca lechera, el tradicional concurso que dan fin a las actividades en la Expo Ganadera 2022, concluyeron con la participación de 10 ranchos ganaderos del municipio debidamente certificados, evento que reunió a decenas de familias que año con años se reúnen para apoyar a sus representantes. El evento dio inicio con la explicación de cómo se desarrolla estas actividades y de cómo los jueces con base a la convocatoria emitida exigen a los participantes cumplirlas desde el pesaje de la cubeta donde se deposita la leche hasta la forma de conducirse del ordeñador ya sea hombre o mujer. Luego de las participaciones se dieron a conocer el nombre de los ganadores y quien obtuvo la mayor cantidad de leche fue la vaca La Fortuna, propiedad del ganadero Semel Romero Romero de la comunidad El Verde con 20 kilos ganando la cantidad de 7 mil pesos un cañón de riego y un rollo de mangueras para riego. El segundo lugar la vaca Canela propiedad de Reinaldo Baena Oregón con 17 kilos ganando 4 mil pesos y un cañón para riego y el tercer lugar la vaca Osa del señor Anasario Baena con 16 kilos ganando la cantidad de 2 mil 500 pesos y un cañón de riego. Cabe señalar que en la ceremonia de premiación estuvieron presentes el alcalde Jesús Yacir de Loya Díaz, el dirigente de la asociación ganadera local Gerardo Núñez Valdovinos, la regidora Olinka Ayala Rodríguez y el regidor de desarrollo rural Juvenal Zaragoza Galeana, así como la reina de los festejos la señorita Arlet Sandoval Aguirre, es la culminación de la expo ganadera.